Hola que tal aquí Bully del canal de Inexpertos Hoy les voy a enseñar una Mercedes que tenemos aquí Es el modelo GLI-43 No es muy conocida Les muestro un pequeño video para que sepan O para que vean como es Ok, entonces es una 2017 Mercedes-Benz GLI-43 Con el paquete AMG Creo ahorita el valor de esta es usada Pero están pidiendo como 70 mil dólares por ella Y básicamente Pues voy a dar mi opinión acerca de ella Y también no puedo dar mi opinión de ustedes Que opinan Y obviamente todos los carros modernos traen este Llaves este Inteligentes Como esta Que al acercarte a la manija Se tiene que abrir automáticamente el carro Como vieron se abre No apriete ningún botón en el En el control Para cerrarlo Tiene un cuadrito ahí Lo aprietas Se cierra Se doblan los espejos Esta es una 3.0 V6 Con dos turbos Para abrirlo Nomás te pones la mano en la manija Se abre los espejos Y pues por 70 mil dólares Tienes que tener Obviamente Madera bonita Piel Todo electrónico Los asientos se ven cómodos Ahorita les Les digo que opino Opino de los asientos Ok vamos a ver Si los asientos son Cómodos Un poco estrechos Para mi Pero pues yo soy una Una persona Este Grande No estoy muy No digamos No estoy flaco Para aprender este tipo de carros Con llave inteligente Tienes que apretar el botón aquí Más el freno Entonces aprietas el freno O ponies el botón Y prende la camioneta Este es tu Tiene navegación Esa es básicamente Tu pantalla del radio Vamos a prenderla aquí Tiene enfriamiento en los asientos También como calefacción Este es lo del aire acondicionado Esta está puesto Automáticamente a 68 grados Fahrenheit Le voy a bajar aquí La fuerza de los ventiladores Para que me puedan escuchar La consola del medio También tiene un botoncito aquí Para Enfriar tus bebidas Ahí se pone Y se enfrían las bebidas También Ahora Las calienta también Según la lucecita Las enfría O las calienta Y ahorita ya está apagado Yo creo que viene con el paquete De fumar Si Y ahí está Este para los cigarros Con este es el Con este puedes manejar La estación del radio Entonces le hago así Se mueve Acá es como tipo celular Así Para regresar Seleccionar En este tipo de camioneta Puedes tener modo confort Y la luz no De hecho no parpadea Es la cámara Que lo hace ver así Modo sport Y modo sport plus Que lo hace Este Super deportiva Por si quieres Este Jugar un rato con ella Esta tiene el paquete AMG Pero Realmente no es No es muy Este Ruidosa Como yo conozco Los AMG Le aprietas el El gas Y truenan Bonito los AMG Esta como es como que Un tipo Más familiar No es tan Tan escandalosa Vamos a A ponerla en drive Entonces esta de aquí Es tu Tu palanca de cambios Como pueden ver Dice Reversa Neutral Drive Y parking Entonces para parking Le aprietas aquí Y se pone en parking Que ahorita esta Ya para ponerla en drive Aprietas el freno Y le haces hacia abajo Y ya esta en drive Entonces vamos a moverla de aquí Para poderles enseñar El exterior El freno de mano Esta aquí Le jala Ya Entonces vamos a Aquí a darle la vueltita Al volante Es muy ligero Y eso que lo tengo En el modo Deportivo Sport Plus Deje lo cambio En el modo Confort Igual el volante Si igual Yo creo que los cambios Lo empiezas a sentir Ya cuando vas Una velocidad alta El carro Se empieza a sentir Más Más estable Para que Tengas más Este Se sientas más Más seguro Al manejar en carretera Déjalo Pongo aquí En la sombrita Y prendo todas sus luces Para que Se ven una idea De como se verían Al menos En la noche Con las luces prendidas Entonces para ponerlo En parking Como les comenté Le aprietas este botón aquí Ya esta en parking Además voy a bajar La ventana Por si se llega a cerrar O algo así Nunca sabes Entonces esto Tiene las luces automáticas Vamos a ponérselas Encendidas al propósito Y Las intermitentes Las tiene acá Entonces como les comentaba Este viene con el paquete AMG Estos son los rines AMG Vamos a echarle una Una vistita acá atrás Así tendría yo De hecho Mi asiento Y realmente Se ve un poco Apretado Nomás pongo Un puño Y nomás quedo Con Unas dos pulgadas Más De espacio Como se ve Atrás Para abrir la cajuela En estos Estas son las intermitentes Puestas Así se vería Y para abrir la cajuela En estos Tienes que apretarla acá Y es una Una cajuela Con buen espacio Este se puede remover No se dobla Este es sólido Pero se puede quitar Si necesitas más espacio Acá lo cierras Es el modelo GL E43 Con Doble escape Y ahorita Los carros modernos Tienen ya Este Creo que De hecho Esta no tiene LD Como luz Este Tienen Lo que son Las HID O la XENON Pero esta Barrita de aquí Como la La ceja Si es LD Sabes que Vamos a abrirle El cofre Para Echarle un vistazo Al motor Doble turbo A ver si Se le encuentra Aquí La palanquita Ahí está Este es el motor Tiene dos entradas De aire Una aquí Y otra acá O hasta tres Será también Por eso Tres entradas De aire 3.0 V6 Doble turbo Y esta camioneta Esta nueva Es 2017 Entonces Este Esta 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 limpiecita Hoy cuando cierren Sus cofres No los azoten Solito cierran Y si algunos No cierran Nomás Vuelvan A Ponganle presión Aquí Donde es la parte Más sólida Del cofre Para que no Se empiece A doblar Entonces Les muestro La cámara De reversa Para que vea Cómo se ve Tiene el paquete AMG Obviamente Trae los pedales Así de metal Y la cámara De reversa Entonces agarras Tu palanca De cambios Que está ahí Las hacia arriba Cero la puerta Si no No deja de sonar Que tiene cámara 360 O sea Básicamente Puedes ver Que está alrededor De ti Más las lías De guiamento Guiamiento O sea que Si le das vuelta Aquí Te dice Para donde Va a ir la camioneta Y la línea roja Te dice Que ya cuando Estás acercándote Mucho a un objeto Va a empezar A tocar Para que Ya pares Y ya Estas camionetas Vienen equipadas Con quemacoco O sea Es algo O sea Normal Y esta camioneta También la puedes Bajar La suspensión Apretándole Este botón De aquí La subes Por si tienes Que subir Como un tope O algo Este es cuando Vas De bajada Para que Los frenos Se apliquen Solitos Y no tengas Que estar Tu apretando El freno Por tanto tiempo Y este botón Aquí Lo achaparra Para que Este Puedas entrar A tu garage Si tienes Un lugar Muy Pequeño De altura Lo aprietas Y se va A achaparrar Para que Pueda Entrar Al garage Ok Ok Entonces Tienen Alguna Pregunta Del carro Déjenme Saber Este Es un 2017 Mercedes Benz GLI 43 Con el Paquete AMG A ver Vamos a A ver Si suena Tantito Déjalo Pongo Aquí en Sport Plus Ok Entonces Espero que les haya gustado El video Y voy a traer Más videos Para ustedes Este Si tienen Algún carro Que les interese Y yo lo tengo A la mano Díganme Y les Les hago Un video Rapidito Ok Hasta luego Y estén en contacto Con el canal De inexpertos Que vamos a estar Poniendo videos De cerveza De canal De Ozzy De acerca De música Canal De Checo Y Carros Que es Lo mio Ok Bye